Hoy en Momento Inmobiliario, te daremos algunas ideas para decorar habitaciones infantiles, las cuales requieren más creatividad que dinero. Recurre a portarretratos de colores. Los vinilos adhesivos son una gran forma de añadir decoración a la pared. Instala una pared pizarra. Utiliza cojines de colores. E integra un rincón de juegos en la habitación. ¡Gracias!